¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes dónde vamos? ¿Cuándo estamos empezando? No, aquí Ese boquetito Ese boquetito ¡Es morfing time! ¡Córtale mi amor! ¡Ah! Como ven Un road trip sin comer No es road trip Así que Antes de ir al Morfing time Vamos a vernos algo en church Así que Ya mismo te digo que si nos vamos O que eso te lo voy a decir ahora Vamos para los colobos Algo sencillo, cerquita, bien chévere Eh, los colobos Y vamos a ver Los Power Rangers Así que Morfing time ¡Córtale mi amor! Sí, eso es lo malo de aquí de Cacolina Cacolina Siempre estamos aquí en la 65 Ok? Vamos por los colobos Tenemos que pasar por la 65 Y siempre estamos Eh... Power Rangers Season 2 Estamos ahora En un road trip Cerquita, casero, prácticamente Ay, 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 ay 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 Ahorita le me voy Vamos a ver ¿Qué pasa? Ya está listo? Ah? Ya está listo? ¡Voy a hacer el video! mira el video, mira el video, vamos a ver el video, mira, sencillo, vamos a hablar del road trip del día de hoy, para donde fuimos, para Los Colobos, el cine de Los Colobos, el cine de Los Colobos es en Carolina, bueno, mucha gente dice que es en Carolina, mucha gente dice que es en Canovana, yo diría que está ahí en el mismo B-Twin, es un puentecito que los separa, de Canovana y Carolina, ese cine es viejo, es uno de los primeros cines que yo me recuerdo a Belido, no entiendes, cuando yo era más chamaco, el cine, como vieron, tiene 10 salas, los precios son como todos, bien módicos, o sea, es normal de un cine, caribe de cinema, ok, sonido espectacular, sonido espectacular no, sonido bueno, ya no, soy, escuchaba bien, ok, maquinitas tramposas, como vieron, también allí, vieron las fotos, pero lo que importante de ese cine, el día de hoy fue, que fuimos a ver, Los Power Rangers, yo me acuerdo cuando yo era chamaco, digo, yo era más chamaco, que mi hijo era bebé, o sea, eran más nenes, mi hijo era fanático, un fan pro brutal de Los Power Rangers, ok, y yo no vi a los muñequitos de esos, los muñequitos de esos locos, así que parecían de funk, pues no, si estás esperando eso, no, ok, esto es una película bien hecha, con efectos especiales brutales, ok, con efectos brutales, o sea, digna, un tipo Avengers, un tipo Justice League, que por cierto, salió del trailer, búscalo, Justice League, el trailer, es el próximo, pero, Power Rangers, estamos hablando de Power Rangers, en los colocos, el día de hoy, yo le voy a dar de un 10, yo le voy a dar un 8, voy a dar un 8, ¿por qué le voy a dar un 8? Porque los efectos están espectaculares, pero solamente hay un efecto que a mí no me gustó, a mí no me gustó, que es la parte donde ellos están corriendo sus robots, ok, y parece como que de embuster, los muñequitos como que, parece como si estén corriendo solos ahí en una computadora, el garete, ok, pero todo lo demás, la trama está bien nítida, o sea, es como todo, como toda una primera película, es como ellos se formaron, ok, pero no voy a contarte más nada para que vayas a verla, ok, ve a verla, esto sin spoiler, lo que me gusta del spoiler, ni contar nada, esto es un road trip al cine de los colobos, y, a la película que vimos el día de hoy, que a mi hijo le gustó, el día un 10 de a 10, porque mi chamaquito es bien febroso, 10 de a 10, eh, ¿quién eres tú? La camarógrafa. A ella le gustó también, ella dio un 9, yo dio un 8, ok, yo dio un 8, mira, sal de tu casa, ve a los colobos que está cerca, ve a decirle que te dé la gana, pero ve a ver, los Morphantine Power Rangers, ok, así que con esa te dejo y te veo en el próximo, y recuerda darle a la campanita, cuando veas este video, cuando salga, suscríbete al canal, y darle a la campanita, para que cada vez que yo suba un video, te llegue el mensaje, y puedas darle like al video, y te lo vaciles como nos lo vacilamos nosotros, así que, ¿sabes qué? ¡Córtale mi amor!